Música Bueno, con toda suerte llegó ya a su final y ya todas las esperas van a ser muy lindas ahora a partir ya de mañana porque ahí vamos a tener a este músico legendario, maravilloso en la cual nosotros tuvimos así esa suerte de compartir con él casi digamos todo el proceso musical de su creatividad en aquellas épocas hago de cuenta que está Patricio Jiménez también, siempre anda conmigo bueno, éramos los tres que nos juntábamos a trabajar con ese piano maravilloso y bueno, de ahí salían todas las travesuras que hacían los duendes que tenían los metían nosotros los duendes se ve que tenía muchas visiones de lo que pasaba con la música popular en aquellas épocas ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 62, 63 ¿Qué era esa visión? ¿Qué era esa visión? No, era hacer un trabajo, fundamentalmente su música donde él con el dúo nos explicó a nosotros podía aportar hacia la música universal a lo que él llamaba contrapunto dos voces que no se pegaban en ningún momento y trabajaban, diríamos bien, en forma... era raro porque había choques, choques de cuartas... Dijo Chango, yo lo único que le voy a decir que con esto no vamos a ganar un mango vos te imagínate cómo nos mirábamos con Patricio y bueno, no, pero aceptamos eso, sabíamos eso la verdad es que era maravilloso compartir porque para nuestros oídos era todo nuevo viste cuando vos descubrís lo que vos no te imaginabas ya sea en su melodía y en su arquitectura musical en todo ese bagaje de cosas que él tenía como un músico popular ¿no? un músico popular La música, la música, vos no sabés a dónde va a llegar ni a dónde va a terminar nosotros hemos hecho toda una vida con Patricio toda una vida de amigos, de músicos de recitales por donde hemos podido donde hemos dejado, creo que siempre hemos dejado algo muy importante que era el escuchar el silencio el silencio es lo que a nosotros más nos importó El Cuchi creo que ha sido, ya lo dice en sus temas un ser profundamente triste pero estaba lo otro para hacer esto, a la vida la acompañó te digo, era una maravilla escucharlo como descomponía la naturaleza bueno, cuando hablaba con los rococos cuando te imitaba a los rococos yo a nadie vi imitar el rococos como lo hacía él y eso lo escuché hace poco que después lo trasladó al piano un personaje no hay que hablar tanto hay que verlo, estudiarlo, escucharlo y yo creo que es un hombre que va a estar profundamente en el corazón de la juventud porque creo que se proyecta como llevándolo porque con el Cuchi tenés que ir adelante así lo veo yo en el corazón de la juventud corta sus manos de plomo las algarrobas del carnaval salta 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 Gracias.